Coca-Cola, la empresa más famosa del mundo, que con su poderoso marketing ha logrado que el 80% de la población mundial haya consumido alguna vez este producto. Posiblemente te estarás preguntando, ¿qué pasa con el otro 20%? Se dice que se divide en 5% de personas que no suelen consumir refresco, y el otro 15% viven en situaciones de pobreza extrema, lo cual hace imposible su consumo, a lo que la empresa solo tiende a decir que aunque no lo consuman, reconocen el logo y la marca. Posiblemente te estarás preguntando, ¿cómo están tan seguros que reconocen la marca y el logo? Solo basta con pensar que Coca-Cola patrocina los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, las diferentes ligas de fútbol de todo el mundo, así como un sinfín de atletas de diferentes deportes, y para rematar, enseñen un álbum navideño y hacen un paseo de Navidad con Santa Claus. Pero tanto éxito también te puede generar una serie de problemas. Uno de los más serios de esta empresa ha sido la falsificación de su receta para la bebida Coca-Cola. Dicho problema lo han tratado de mantener en secreto, lamentablemente esta teoría cobró más fuerza cuando hace unos meses se dio a difundir un video donde se muestra un grupo de personas en un cuarto sucio y sin ningún tipo de higiene, fabricando con envases usados y sin lavar adecuadamente Coca-Cola. Esto al igual que muchos videos y comentarios en redes sociales donde muchos internautas comentan sus vivencias, en las cuales aseguran haber consumido Coca-Colas falsas adquiridas en tiendas de prestigio, dando a entender que posiblemente ya estén circulando estas bebidas fake y ni las empresas más grandes se estén dando cuenta. Así que nos dimos a la tarea de conseguir una Coca-Cola falsa y una original para juntos descubrir las diferencias y no caer en el engaño. Les habla su amigo Jesús Rosaldo, bienvenidos a una nueva aventura. Bueno y como se preguntarán cómo es que voy a conseguir la Coca-Cola falsa en este caso, bueno mi abuela, mi abuelita paterna fue parte de mi papá, ella tuvo muchos años en una tienda, una tiendita donde vendía Coca-Cola, vendía dulces, pero su fuerte eran los refrescos. Para que sea más increíble mi historia les estoy mostrando lo que es el antiguo localito de mi abuela. Espero que se pueda ver bien, ahí está el palito de mi abuela. Y bueno, como cosa curiosa es de que me citaron por aquí. ¿Qué tiene que ver la Coca-Cola con mi abuela? Bueno mi abuela la vendió durante muchos años, entonces nos pudimos hacer de contactos con camiones de la Coca, de contactos con gente que es proveedora externa, que a veces consigue mejores precios. Pero en este caso, bueno, ahí entre un mundo de contactos que a veces llegan a decirte si quieres que te surtan ciertos productos, pude localizarlo y él me dijo que como tal él no ven de ese tipo de productos fake, de esos productos falsos, pero que sí tenía un contacto que él lo podía conseguir. Me preguntó cuántos quería y le dije que la verdad yo nada más quería una sola Coca para hacer el video, para hacer el contenido. Y me dijo que quiero tratar de hacer lo más posible por conseguirme una, porque la venden por rejas, por rejas de Coca-Cola, por lo que son seis. Entonces pues ya, de por sí la Coca-Cola en exceso, como todo, como todo producto, llega a ser pues dañino para la salud. Imagínense seis, pues en este caso seis Coca-Colas ya es algo, pues es mucho y todavía le agregamos que son fake, pues peor. Entonces, me hicieron el favor de conseguirme lo que es, pues, una sola Coca-Cola, así que ahorita estoy esperando a ti a contacto. En cuanto llegue, haremos la prueba para analizar. Creo que ya he dado mi contacto, ahorita, ahorita nos vemos. Apago la cámara y ahorita nos vemos. Aquí tenemos las dos Coca-Colas, tenemos lo que es la Coca-Cola fake y la Coca-Cola, en este caso original, o al menos así nos la vendieron. La hemos marcado así, una etiqueta, la parte de la tapa, se ven casi iguales, casi idénticas. Las dos tienen la misma etiqueta, el mismo tipo de envase y las dos tienen fecha de caducidad de lo que es diciembre. Pero, ojo, aquí vamos a ver algo que sí alcanzo a notar en lo que es la Coca-Cola. Al parecer, las dos están selladas, las dos están selladas, pero una está más llena que la otra. Esta es la original y esta es la fake. Original, fake. Estamos en lo que es una tabla de madera. El piso está a nivel, así que la cámara también está a nivel, está nivelada. Así que estoy grabando desde lo que es la Canon y mi celular. Así que aquí podemos ver la diferencia de una y otra. La fake tiene más Coca-Cola y la otra tiene menos líquido. Así que primera prueba de cuál es la fake. Y cuál es la no fake, la original. Bueno, según la cuestión, las etiquetas, al parecer las etiquetas son casi, casi iguales. Son las mismas. Si paso por acá, el mismo consumo dañino en calorías, en azúcares y no cambia nada. Nada más que eso sí. Vamos por acá. La Coca-Cola fake tiene la etiqueta un poquito más arrugada. Como que se le va a poner así, y ya. O sea, la tienen como que, si yo la hubiese puesto, así como que yo la pego, y no la pego bien. En cambio, la Coca-Cola original tiene etiqueta un poquito más planchada. Como que mejor puesta. Aquí volvemos a lo mismo. Voy a hacer una similitud en cuestiones de grabación para que se den cuenta cómo estamos. Aquí están las ruedas que yo les digo y aquí está la otra. Bueno, son casi iguales, pero esta está mucho más arrugadita y esta está un poquito más planchada. Un poquito mejor la etiqueta y un poquito más arrugadita. La otra diferencia que les puedo encontrar en esta cuestión podría ser el envase. El envase se ve grande. Es muy raro, porque todas las botellas casi salen por igual y estas tienen la misma fecha. Esta tiene la fecha de, esta caduca antes, o sea, la original caduca el 3 de diciembre. Y se compró como si vieron en el Oxxo de la esquina. O sea, caduca antes que la Coca-Cola Faye. La Coca-Cola Faye tiene una caducidad de 22 de diciembre del 2024. Así que, no quisiera pensar en esta cuestión de que la marca, en este caso ha sido hackeada, ha sido clonada y que también los establecimientos sin querer, sin darse cuenta, estén viniendo Coca-Cola falsas a los usuarios, a lo que son sus clientes. O posiblemente igual, en este caso, la Coca-Cola tenga más rendimiento, la Faye tenga más rendimiento en caducidad, aguanta más. O igual, les vale madre a los que la fabrican. Y le ponen, si quieres pone, 29 de enero de 2050, para que se vean que es aguantadora y pues no pasa nada. Esa cuestión también la veo así, la percibo así. Pero, quisiera pensar que los establecimientos, los que sí tienen pudor a la ley, los que sí venden hasta cierto punto que pensamos cosas originales, no estén pasando también por esas clonaciones sin darse cuenta, sin querer. Y que, bueno, estén vendiendo Coca-Cola Faye también. Otra cuestión es también el tipo de gas. Vamos a llamarlo así. A esta, yo la veo un poquito más, como que, más agitada. Y las dos las traje por igual, al mismo tiempo las metí, al mismo tiempo las subí. A esta se le ven burbujitas. Se le ven las burbujitas por ahí. Esas burbujitas se ven mucho en todo lo que es el refresco. Se van a llamar en la Faye, en la parte que se ve arriba. Son muchas burbujitas, mucho aire. Y esta, se ve un poquito mejor. No se le ven tantas burbujitas. A ver, para que se den cuenta. Se ve normal, se ve una... Pues el líquido negro, un líquido oscuro, pero no se le ve nada. En cambio a esta, se le ve mucho lo que es el gas. Como si la hubiesen agitado antes. Como si la hubiesen destapado. Así se ve. Y esta, miren por ahí. Esto se ve... Normal. No se le ve el gas agitado. Ahora vamos a checar las tapas. Las tapas son las burbujitas. Las burbujitas tienen el mismo diseño. Tienen lo mismo. No tienen nada, nada fuera de lo común. Lo que sí es lo siguiente. El envase. Este envase se siente más liso. Tiene unas líneas que por regular uno que... Que nada más va y la compra no se da cuenta. Pero cuando ya tomas atención, tiene unas líneas. Pero un poquito más como que más estéticas. Las tienen más, digamos, mejor enseñadas. Y esta se siente un poquito como que más de baja calidad. El plástico no lo puedo escribir. Se siente como que un plástico es de baja calidad. Y se siente como que en cualquier momento se te puede romper, abrir. Así se siente esta Coca-Cola. Y bueno, vamos a pasar a la prueba del sabor. Así son casi iguales. Esta es la original. Esta se escuchó como mucho más gas. Y vean, la espuma sale mucho más que en esto. Le hemos pedido a alguien experto en Coca-Cola. Que no le ha pagado la marca porque no le ha querido. Pero ella es consumidora. Ella ha levantado 3, 4 pilares del edificio Coca-Cola. Así que con ustedes, mi suegra. Suegra, por favor, adelante, fáciles. Por fin, la Coca-Cola es la Coca-Cola. La Coca-Cola falsa y la Coca-Cola fake. Empezamos. Usted prueba el que usted queda primero. Creo. Saben que esta es la original. Esta es la original. ¿Por qué? A ver, ¿por qué empiezan ustedes la original? No sé. ¿Se ve con más gas? Con más gas. Ok. ¿Y este se ve con gas? Con menos gas. Poquito, ¿no? O sea, no se ve... Ajá. Ok, pero bueno. Adelante. Pruébelo y me dice. A ver, sí. Vamos a ver el otro. Ok. Ahora vamos con la otra. Con la que tiene menos gas. Me dice que era bien vicioso. Ajá. Este tiene diferentes aguas. Como con agüita. La que tiene... Esa. La que tiene más gas. Como con más agua. Ajá. Más líquera y esta... Es diferente. Es diferente. Sí. Aunque tiene más gas, pero es... O sea que esta se siente con más agüita y esta mucho mejor sabor. Ajá. Ok. Pero va a ver. Va a ver. Va a ver, gente. Esta es la falsa. Ya no la revolví. Esta es la falsa. Tiene mucho más gas. Ajá. De hecho, cuando se destapó, sí tiene un gas. Pero se ve un poquito hasta como que más transparente. En cambio, esta es la original y se siente mucho mejor. Tiene menos gas o el gas normal, pero se ve mucho mejor. Incluso... Sí, el sabor. Si la cámara... Yo puedo llegar a capar, voy a enseñar. Este es el vaso de la Coca-Cola. Y este es el del vaso fake, el vaso falso. A lo mejor la cámara no capta, pero... Así hasta se ve más este... Se ve más clara la Coca-Cola fake. Se ve mucho más clara. Pues aquí tenemos la primera participante de lo que es el concurso. Ya vimos que sí pudo... Es que sí, usted es la buena. No, hombre, no. No la ha hecho directora porque no ha querido. Esta menos sabor, mal gas. Tiene ajá. Pero sabe agüita. Sí, sí, sí. Y esa es la de... La de siempre. No, 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 sí tiene así. Esa es la diferencia que le da. Pues muchas gracias, sobran. Bueno, ya entró al concurso la primera catadora de Coca-Cola, mi suegra. Aquí vamos con su aprendiz, su hija, la de la herencia de la coca, la de la herencia de la gravedad, la herencia de la piedra. Estamos con Daniela. Hola. Bueno, ya tenemos Coca-Cola original, Coca-Cola fake. Los vasos están revueltos. Y tú como buena aprendiz de tu madre, por favor. ¿Empieza? No tiene sabor a este. Ok. Y como sin gas, pues. Como sin gas, ok. Se sabe como a agua. ¿Cuál? Díganle. No vas a sorbear. Es que... Una hora después. Es que hay algo diferente entre los dos. ¿Cuál crees que es la orina y cuál crees que es la fake? Mi mamá dice que la que tiene gas es la fake. ¿Cuál sabe más agua? Esa. Ok. Te vamos a revelar el secreto. La que está a tu izquierda. O sea, este vaso. Es el vaso fake. El de la coca fake. Y el que está a tu derecha, ese vaso de la coca original. Es como que se le fue el gas. Sí. Pero este sí. ¿Este tiene más gas? Ah, ¿por qué? Al servir. Al servir. Porque a la hora de... Ya después se va. Se va. Así sabe agüita. Sabe... Como que muy rebajado. Díganle. Así es. Pues bueno, otra cartadora. La heredera de la piedra. La gravera. Déjame decirte que a partir de ahorita ya estás hablando con alguien reconocido. Así que... Sigue tus palabras, por favor. Y quiero para la otra que me vayas a mi pelucita aquí. ¿Tu peluchito? Mi peluchito. Ok. Por favor. Si no, así no salgo. Y tienes que hacer previa cita porque así yo no me vengo a presentar. Ok. Soy una mujer ocupada en esos momentos. Perfecto. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra petición? Ay, quiero un maquillista porque al presentarte necesitas un maquillista también. Ok. Entonces, matete. Déjame decirte. Perfecto. Pues bueno, ya vieron a la heredera de la gravera. Pero no vamos a tener que tomar la boca porque costó lo mismo, ¿no? Así es. Eso le damos a mi suegra. Soluciones y no problemas. La única solución que encuentro es que Coca-Cola como tal, la marca, tenga que hacer algo por sus propios envases, algo significativo, algún tipo de registro, algo que pueda distinguir el envase original a uno fake. Eso sería cuestión de que Coca-Cola se ponga las manos a la obra y que atienda este caso que, sin duda, a lo mejor ahorita apenas está creciendo o apenas nos estamos dado en cuenta de todo este daño que están pasando las generaciones en cuestiones de salud y de higiene. Así que ojalá Coca-Cola ponga en marcha algún tipo de campaña o al menos cambie de alguna forma significativa su envase para bien, para que así no consumamos productos que no son herméticamente bien sellados, que no pasan por una calidad de higiene supervisada y que eso a la larga puede causar mucho daño a los consumidores. De mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, por favor, manita arriba, compartan, comenten. Aquí abajito yo los leo. ¿Qué me faltó? Si saben alguna historia, si saben algo más acerca de esto que está pasando ahora, no nada más en el país, sino en todo el mundo, acerca de las clonaciones a esta empresa. Si tienen algún tipo de comentario, por favor, yo los leo, echamos chismes y pasamos un rato agradable y sobre todo documentamos más este video. Yo me despido. Cuídense de mucho. Déme lo bendiga. Se inscrita a tu corazón y nos vemos pronto para una nueva y loca aventura. Chau, chau. Hasta la próxima.